La metralleta, eh, video Usted lo arma, usted lo arma el video Haga como el serial, estamos viendo video, video Ah, acción, acción Lindo, lindo A ver, a ver, video, video, hagan acción, acción, película, película Ya, 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 ma Por acá, video, levanten Que video, video Video, video, video Video, video, estamos bailando Video, video, video Una pose linda, una pose ¡Ahhh!